Tengo muchos problemas con los isquiotibiales. Sí. Y glúteos. Bueno. Me permiso alongar. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Te amo por ir a la copa! Estos son los riesgos que se cobran por darle el pie al invitado. Tírela, tírela. Vos me pediste. Vos me pediste el pie. ¿Y yo qué tengo que hacer? También, el hongar. ¿Y Tito? Tito, agarrala del otro lado. Somos Flavio Mendoza en su coreografía. ¡Va! ¡Pa, pa, para, para! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, Tito! ¡Muy bien! ¡Vamos, Tito! ¡Dale, Tito! ¡Gracias, argentinos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cierre el espectáculo! Este es Manía Vaca. ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, Estefanía Barassi, por favor, venga. Muchísimas gracias. De buen cierre. Hicimos.